Buenas tardes, vamos a hablar de la especialidad de urología. Lo primero a presentarme, soy Carlos Blanco, urólogo, en concreto de Zaragoza, en el Hospital Clínico. Entonces, bueno, vamos a ver básicamente unas nociones de la especialidad, con el mismo esquema en el que ahondamos el resto de especialidades. Lo primero de todo es ahondar un poquito las generalidades, porque nosotros sabemos un básico, que sabemos que es una especialidad quirúrgica de cinco años, pero remarcar que la urología, tanto en la población general como en los estudiantes de medicina, es sin duda una gran desconocida, porque podemos ver frases como que el urólogo es el médico de los hombres, el ginecólogo el de las mujeres, podemos ver como el urólogo solo se dedica a ahondar, a operar de próstata, o que el urólogo y el nefrólogo son bastante parecidos, y no tienen nada que ver. Entonces, como ves, vamos a ver si rompemos un poco estos mitos y vemos realmente lo que es el urólogo, que es mucho más de lo que mucha gente piensa. Es una especialidad quirúrgica, sobre todo, con una gran parte médica, pero acordaos que es una especialidad quirúrgica, que la podemos definir, primera palabra, como variada, muy variada, tanto en el día a día, como en la edad y tipo de pacientes, como en el tipo de patología y como en la actividad en las guardias. Entonces, yo lo definiría, la primera palabra sobre todo, y se lo digo a todos, muy variada, que ahora veremos el porqué. En un servicio de urología de gran tamaño, podemos decir un hospital terciario, porque en hospitales pequeños, lógicamente, todo esto se mezcla, y hay pocos facultativos. Pero en un hospital más grande, de referencia de cualquier ciudad de tamaño medio, se va a dividir la unidad en trasplante, andrología, para el tratamiento de patología genital del varón, disfunción eréctil o infertilidad, tratamiento de litiasis, oncología, parte de suelo pélvico, de urología funcional, sobre todo suelo pélvico a nivel de la mujer, la incontinencia de urgencia, de esfuerzo, basado en estudios urodinámicos, en el funcionamiento, y luego el apartado de cirugía reconstructiva. La urología pediátrica la dejamos un poquito aparte, porque realmente ya sabéis que está la especialidad de cirugía pediátrica. Entonces, quizás en hospitales pequeños tú puedes ver como un primer día un niño, pero realmente a la mínima que necesite algún tratamiento o alguna cirugía, desde luego, se va a remitir a un centro con cirugía pediátrica. Entonces, realmente la urología pediátrica es más simbólica en el día a día. Variada en cuanto a las consultas, porque imaginaros, la consulta de trasplante no tiene nada que ver con la de oncología, o con la de litiasis, o con la de suelo pélvico. Pruebas especializadas en cada consulta y, por supuesto, las cirugías que hacemos no tienen nada que ver una con otra. Y eso, otras especialidades no lo tienen, esta gran variedad. ¿Cómo es un día a día? Pues un día a día tú puedes tener una consulta de litiasis, de oncología, de suelo pélvico, muy variada. Puedes tener el pase de visita en hospitalización, que es una especialidad que suele tener bastantes pacientes ingresados, y pacientes ingresados posoperatorios, o pacientes con infecciones, o pacientes con cólicos, o pacientes con cirugías reconstructivas. Es decir, los pacientes que tenemos ingresados también son bastante variados. El quirófano, que dentro de que te toque quirófano, también puede ser bastante variado. Y pruebas funcionales. Es decir, ese día puedes estar haciendo litotricias, para romper las litiasis. Puedes estar haciendo endoscopias, cistoscopias, con anestésico local. O puedes estar haciendo pruebas eurodinámicas. Y puedes estar de guardia, o ese día ejercer un poquito la investigación. Es decir, que fijaros el día a día, también dentro de esto es muy variado. El número de plazas, acorde con lo que ya se está viendo, con el resto de especialidades, se está aumentando. Más que nada por el relevo generacional, las jubilaciones y demás. Simplemente destacar aquí, que como veis, son pocas plazas, que eso, en principio, puede resultar un problema a la hora de elegir, pero también es beneficioso porque es una especialidad que está bien contenida y que no hay un exceso de residentes. A la hora de buscar trabajo, muy bien en ese aspecto. La definición, una especialidad sobre todo quirúrgica, pero con una gran parte médica. Ojo, somos sobre todo quirúrgicos. Eso está claro y lo tienes que saber. Lo único que dentro de las quirúrgicas se puede decir que, bueno, tienes una gran parte médica a la que puedes dedicar en tu día a día. Entonces, es aspecto variado, pero también es una especialidad, segunda palabra, segunda palabra que puede definir la urología resolutiva. Porque tú mismo, como urologo, puedes diagnosticar y tratar a un paciente sin necesidad de otros especialistas. Porque tú mismo puedes hacer métodos diagnósticos muy específicos de la urología y métodos terapéuticos. Diagnósticos, como los que veis aquí. Las calibraciones, las endoscopias, la punción de cavidades, radiografías, ecografías, estudios urodinámicos y los haces. Entonces, tú mismo te viene un paciente a la consulta y lo puedes diagnosticar, digamos, autogestionándote, que esto es muy importante. Y luego, desde el punto de vista terapéutico, no solo operas, sino que manejas muchos tipos de fármacos, en cuanto a fármacos oncológicos, fármacos funcionales, fármacos infecciosos, fármacos analgésicos. Y manejas también patología tumoral, patología litiásica, para el tratamiento de las litiasis, diuréticos. Es decir, que, bueno, es muy variado el proceso terapéutico que tú te dedicas. Y el procedimiento quirúrgico, pues bueno, como veis aquí, hay cirugía abierta, hay cirugía laparoscópica, hay cirugía robótica, hay cirugía endoscópica para resecciones de vejiga o de próstata, hay endovrología para las extracciones de litiasis, ureterales y renales, nefrolitotomías percutáneas, ureteroscopias. Fijaros lo que da de sí el quirófano. No es dedicarse más o menos siempre a lo mismo, desde el punto de vista de la misma técnica, sino que es muy variado. Y dentro de un mismo quirófano puedes tener una endoscopia, luego una cirugía abierta. Cirugía abierta estamos hablando de un trasplante, o de una nefrectomía, o estás hablando de una orquiectomía, que es un procedimiento más pequeño. Es decir, son cirugías muy variadas, y de tiempo de duración, pues bueno, no tienen que ser excesivamente largas, que eso es a valorar también. En cuanto a la formación, es una especialidad que es muy amplia. Es tan amplia, como estáis viendo, que la formación en el día a día vas a tener que en los cinco años formarte, como ves en todas las cosas que hemos dicho. En cuanto a las rotaciones, pues bueno, saber que en general es un residente por año o dos en los grandes hospitales, y que vas a rotar algún mes, como veis aquí en cirugía general y vascular, pero no es una especialidad que rote mucho en otros servicios. Más que nada, nociones básicas de cirugía, pero el resto depende de cada hospital. Entonces, eso preguntarlo. La específica, eso sí, pues según cada año y según el tipo de formación que tenga el hospital, vas a rotar en consultas, en quirófano, en pruebas funcionales, en urgencias, en investigación, ya lo iréis viendo, y eso es a preguntar en cada hospital. El perfil que debes de tener como urólogo, pues bueno, es que aquí esto es un poco mitos, en definitiva, pero bueno, el urólogo realmente es un, se puede definir como un médico que está muy satisfecho con la especialidad que ha elegido, porque, bueno, es muy variada, muy amena, y sobre todo muy minuciosa, otra palabra, variada, resolutiva, minuciosa, porque son cirugías reconstructivas muchas veces, que realmente se pueden hacer en pacientes ancianos y jóvenes, y por lo tanto eso, luego son muy resolutivas. Habilidad importante, realmente no tienes que tener ninguna habilidad en concreto para escoger urología. Es una urología, como veis aquí, es una especialidad de adaptación, es decir, que tú te adaptas a la especialidad, porque comienzas la especialidad y te vas adaptando a ella, pero es que la urología en sí mismo, que parezca un poco, la urología se adapta a ti, porque según tus habilidades, te dedicarás más a la parte endoscópica o a la parte abierta o a la parte, la paroscópica, o te dedicarás a este tipo de pacientes o a este otro, es decir, que te podrás ir amoldando con el paso del tiempo y tú mismo sabrás en qué te quieres subespecializar. Entonces, realmente ese aspecto es muy bueno, la gran variedad que tiene, la gran adaptación, y realmente las habilidades las vas haciendo tú, las habilidades, según la dedicación que tú tengas en el día a día, pues entonces tendrás más habilidad en un determinado aspecto, que es lo que buscamos. Números con los que se cogen las plazas, como veis, pues sobre todo, sobre todo, del 1000 al 2000 es donde se cogen la mayoría de las plazas de urología. ¿Qué tiene de bueno? Que no se cogen con los primeros y como especialidad quirúrgica, pues que tampoco dura mucho, es hasta el 3000, pero bueno, ya sabéis que las últimas plazas suelen ser en sitios que quizás no son los más habituales. ¿Qué podemos decir de esto como conclusión? Que gracias a Dios es una especialidad que tampoco está muy de moda, ni es tan conocida, entonces no la van a coger los primeros números, algunos sí, pero sobre todo nos da un margen para que, bueno, poder elegir un buen sitio aunque tengamos un 1000 o un 2000 y pico. Esto ya lo iréis analizando. Y en el ranking de cómo se escogieron las especialidades, podéis ver aquí en estas tablas cada uno en la zona que le interese ver un poco la tendencia que tiene, que se mantiene como hemos dicho. ¿Qué pasa? Que como solo es una plaza por año o dos, claro, aquí la variabilidad es bastante importante porque en un hospital esa plaza la ha cogido el número 30 y al año siguiente el 2500. Entonces aquí esto es un poco jugársela cuando solo hay una o dos plazas, pero en fin. Y para finalizar, ¿dónde escoger urología? Preguntar cuando vayáis a los servicios si tienen unidades, qué rotatorios hacen, cuántos meses estoy fuera del servicio, las guardias, cómo son, si son localizadas o presenciales, que son presenciales en la mayoría de los sitios, el trasplante, si tienen o no, la investigación y el ambiente del servicio, que eso es muy importante en el día a día. Yo, por lo tanto, cuando vayáis a preguntar un servicio, quedaros con estas seis cosas y esto es lo que tiene que ser básico para vuestro cuestionario a los compañeros que visitéis. Mi opinión, mi opinión es mi opinión, repito, mi opinión, es decir, que no es la verdad absoluta, es lo que yo pienso, cada uno que tome esto como quiera, pero en la residencia cuanto más robot menos la paroscopia, lo tenemos que saber. Si tú estás buscando un sitio con robot, que sepas que tienen sus consecuencias y es que el residente es muy difícil que opere el robot y, por lo tanto, en las cirugías laparoscópicas, un avance de la laparoscopia es el robot. Entonces, mucha laparoscopia se va a hacer por robot y no la vas a hacer tú. Entonces, tampoco te terminarás formando muy bien en la laparoscopia. Entonces, el robot, conclusión, no es lo que os tiene que hacer decidir, en mi opinión. te puedes formar muy bien en hospital terciario y secundario, es decir, no pienses que solo en los hospitales de referencia voy a ser mejor urólogo, para nada. Es una especialidad que en hospitales pequeños también salen muy bien formados. Si no tiene trasplante, no te preocupes y es verdad, no pasa nada. si no hay trasplante en ese hospital, harás un rotatorio de dos, tres meses, verás la cirugía del trasplante y verás sus principales complicaciones. Por lo tanto, tampoco debe ser un hecho definitivo. Y la investigación la haces tú, es decir, eres tú mismo el que te tienes que esforzar en investigar. Al fin y al cabo, en todos los sitios, más o menos, es así. Y sobre todo, conoce tus prioridades antes de ir al hospital a preguntar esos seis ítems que os he dicho y estos consejos que os acabo de decir, acordaros conócete a ti mismo, es decir, qué lugares más o menos en España no te importaría ir porque dudo mucho que te dé igual cualquier sitio de España. Luego valora tu situación personal y valora tus prioridades, que si libranzas, que si economía, que si tengo pareja, que si mi familia, esto no. Es decir, primero conócete a ti mismo antes de ir a cualquier hospital. Una vez que sepas que me gusta esta zona, que no me quiero ir muy lejos o que sí, o que en este sitio tal, pues entonces ya busca los hospitales. Pero si no te conoces a ti mismo, no andes preguntando porque vas a ir muy perdido. Y salidas laborales, la urología, muy buen momento, muchas jubilaciones, residentes los justos, por lo tanto vais a tener buenas opciones de salida, paro prácticamente inexistente. Están en auge las bolsas de trabajo en las comunidades autónomas que valoran por puntuación todos tus méritos, no en cuanto que te llames Carlos o Pepe o María, sino tus méritos. Y, por lo tanto, ¿el sitio de formación se valora? Realmente no. Es decir, que da igual que te hayas formado en un Gregorio Marañón o en un hospital comarcal de Murcia. Da igual, da igual. Vas a salir probablemente muy bien formado y eso no se valora a la hora de contratar a alguien. Así que, que no sea tu prioridad el coger un hospital de referencia porque en esta especialidad no es tan importante. Hay necesidad de urólogos en todos los hospitales. Ojo, grandes y pequeños. En sitios grandes y en sitios pequeños. Por lo tanto, en salida laboral nuestro margen es muy amplio. Cirugía torácica, cirugía pediátrica, cirugía cardíaca, se forman menos residentes pero tiene que ser en hospitales muy selectos y ahí a veces la salida laboral no es tan buena. La urología se necesita en todos lados, muy necesaria y es una especialidad que somos pocos y está bien contenida. Por supuesto, en extranjero, mil sitios. Conclusión, os pongo aquí las palabras que hemos dicho que es muy variada en el día a día, muy resolutiva que eso desde el punto de vista de autoestima la verdad se valora muchísimo, muy amplia, nunca vas a cansarte de lo que estás haciendo y el saber es infinito. Entonces, cada día vas a notar esa necesidad de ir sabiendo más que eso es muy bueno. Muy minuciosa en las cirugías, en la endurología, en las resecciones, en la cirugía del trasplante, muy minuciosa en general y muy importante, es una especialidad que se adapta mucho a ti. Tú te adaptas a ella y ella se adapta a ti. Muy pocos veréis urólogos que quieren cambiar de especialidad porque es una especialidad realmente que te atrae y te va absorbiendo en el día a día. Eso es todo, espero que te haya servido, mucho ánimo y espero verte pronto si finalmente eres urólogo. Muchas gracias.